Que bien, parece que estamos en directo y me estoy escuchando a mi mismo, donde estaba, ah ya, era en esta opción, luego en esta opción. Supervisión desactivada y ahora solo me escucha la gente que está afuera. Bueno, buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo, las cosas están a punto de cambiar. Pues está como muy alto, ¿no? No sé si el correr... Y doblaje al español. Bien. No sabía que empezaba directamente, pero vale. A ver... No puedo ver el chat sobre pantalla. La bella distopía. La bella distopía. No recuerdo el exacto final del primer juego. No me lo iba a comprar otra vez y me da una pereza volver a conectarle la capturadora a la Xbox 360 que tengo ahí. Pero no sé que me la pasé bien con el primero. Lo único es que no tengo el chat en pantalla. Y si hago esto, creo que pierdo la imagen, ¿verdad? No comprendo qué tipo de juego es este. O sea, no, o sea, no, no qué tipo de juego, sino cómo está proyectando el juego. Porque está como en una super pantalla. Y pues estoy aquí. ¡Oh, mira! ¿Qué pasó? Me empujó a alguien de la ventana. esta feita está en hd la otra no se veía mal tampoco pero y se pone la ropa el jugar mi rol es cataliz online compartir tu perfil yo no quiero yo quiero juego para un jugador está de secas con vale vale opciones el vídeo ahora sí estoy viendo el chat en pantalla y ya no se va a la porra si estoy viendo esto muy bien vamos a hacer algo de parkour y bajémosle un poquito al sonido que creo que estaba muy alto de diálogos menos cualquier cosa me avisa es salir déjame salir gracias entonces la idea de esto es si ver aunque era no tenía planeado hacerlo pero no sé dónde me estás hablando cosas en mi cabeza por la puerta no me acuerdo quién es Noah no me suena la matrix acción requerida me quedan cocos fondos como en la vida real pero que normalmente notifican hay bancos que dentro de su contrato tiene algo así como bajos fondos autorizan el 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 préstamo de emergencia y bla 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 y eso quería hacer dime los botones cuando comunicaciones con el eb se salta perfecto no es por acá Creo que ya me puedes dejar de mostrar el LB Ya entendí LT El LT era Este Nice Tengo muchos enemigos No me hagas pelear Las peleas serán lo peor del juego Me está dando miedo Todo lo que está vibrando ¿Cómo se abrían las puertas? Una persona civilizada Querida Faith, ¿crees que te iban a dejar salir nomás? Creo que esta sensibilidad está algo raro Voy a bajar un poco A ver si Está bien Está bien Está bien Tenido generado por los usuarios Si no hay tema ¿Videos? ¿Videos? ¿No hay jugabilidad? Ah, pues ahí entré la primera Pues mejor No Por eso quería arreglarla Ese era lo que más me gustaba hacer en el juego Uno Un tatuaje muy evidente Sí Oh jodas Ah, por abajo Oh Estoy en el tutorial Así que no deberían poderme alcanzar Ahí pensé que iba a rodar Parkour 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 Me encantan estos diseños de videojuegos Si uno le echa un poquito de cabeza Y dice ¿Para qué usan estos espacios? Quiero en todo el sentido Ojeto del Ay, sí Se cogió del tubo Nice No quiero Parkour Esos tubos son nuevos No estaban en el primero Nuevos Entre comillas Este juego que tiene 4 o 5 años ¿Qué se hizo? Me pica la nariz Después de 2 años Pues no ha perdido la práctica No te preocupes Sigue el color rojo No jaja Se me rompe la inmersión Se supone que están detallados Pantalla del pit Quiero desactivarla No me hagas esto juego Parkour Ah, mira Ahora sí se ve el suelo En el 1 no se veía Bueno, sí se veía Pero cuando te caías No La he enviado por otro camino A la torre Cante que había bloqueado La intersección No Muy bien Estoy trabajando En una cocina Para cuando quede Pase Vás de camino A un edificio De oficinas En construcción En un buen sitio Para quitárselos de encima Ah, bien Llegué Creo que era Una de las dos formas Que esperaba el juego Que hicieron Voy a quitar ese rojo No No puede ser el No puede ser el No No Ah, bien Ah Ay, mal El El Coso ese del yogur Cada juguete Tiene con su yogur Latis Cuál es bueno ¿Cómo era? Dos veces Se le ve Ah, sí Vale Podemos con esto Seis Ve al edificio Orión Está cerca Icarus Encuéntrate Allí con ella En camino Pero espero que esa marca De seguimiento No esté en todo el juego Busca una tirolina Que lleve a Orión Una tirolina Ah, ya la vi Como la uso ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? Y se activó El modo de Lo que sabía Que iba a pasar Pasó ¿Se escucha? No puedo Quitar la vibración No Que no puedo Quitar la vibración Me parece algo común Básico Y la accesibilidad Hay gente A la que le daña Las manos ¿Eh? ¡Uh! No se le doy Nueva partida Y ya Controles Controles Tal vez Ah Fibración A la porra Y ahí está La sensibilidad Del mando Por favor Amarillo Amarillo Pues yo crecí con ellos ¿Qué problema Tienes conmigo? Te pillaron Si le diste muchos problemas A Noah Si no sabes lo que pasó Sé lo suficiente Y que soy más rápido Y más fiable Quiero hacer nivelitos Quiero hacer nivellitos Quiero hacer nivellitos ¿Cómo desactivó la puta No me gusta Tal vez por el tutorial Ojalá sea por el tutorial ¿Sí? Bien Ya para el otro lado Contra una barandilla ¿Por qué? ¿Qué? No me gusta No me gusta No me gusta voy a tener ultrafuerza y la sombra de lo que tenía que hacer fue por que yo ah no es que no tienen colisión entre las sombras y la sombra va a utilizar el entorno al atacar me sorprende que estuvieran tan interesados en Fenix Carpenter por lo que es bueno que no sepan tu nombre real o las cosas podrían ponerse bastante más lejos ah adelante por que te llamas como el ser mitológico que se mató solito por que me buggee ahi no que bonito eso no voy a hacer esos ataques eh mi vida jajaja ahora estas luchando contra Echo pero hay enemigos reales esperándote más adelante no los puedes dime Fave continuar estoy lista no siempre fuiste una feroz luchadora Fave te las apañarás eso ahí con el cosito rojo está bien el espejo ya dije no que el combate era lo que menos me gustaba de ese juego eh un poquito de atrás adelante de atrás como se sale de aquí así no osea si salí pero una cosa más Gateng está hablando de una unidad especial que está en camino podría ser un nuevo dron o algo así el estirador no seguramente mandan a un especialista en parkour parkour vamos a organizar nuestras tropas de manera aleatoria porque es lo que me ha resultado da jeje ¿puedes dejarme de mostrarme la linea? no 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 ¿Estás listo en parkour? ¡Parkour! Es el tipo de The Office que por fin aprendió parkour ¿Por qué eso no se ha funcionado las otras 20 veces con los otros 20 runners? ¡No! Esquive a dos Hay dos guardias que volverán a casa Con una historia graciosa de cómo se murieron todos sus compañeros medidos de ellos Así que posiblemente Los busquen por traición ¡Ah mira! Aquí estaban Han mejorado el grip En el 1 me acuerdo que uno tenía que ser muy exacto Me habría caído en esa costa Y aquí también Me dio una patada ¡Uh! Que no se agarra Voltereta Tiene Tiene desbloqueables Como rebota Pues La gente entrenada en esto Puede pegar unos saltos Yo no Si acaso salto 10 centímetros Es mucho ¡Uy! ¡Eso fue fascinante! Tú pones que se acercó al tubo Claro que pensaba hacer Vale, esto se podría pasar caminando Muchas cosas no puedo hacerlas Pero pasar por esa brecha podría haberme hecho ¡Qué bonito! Tal vez si no estás jugando Solo verlo te mare Porque está el feedback de lo que estás Pues Viendo ¿Puedes habilitar esta cosa? ¡Oh! Este era el cambio de ¡Oh! Había un botón para girar directamente hacia la espalda Y era súper curto ¡Oh! Estaba pegadísimo a la pared ¿Por qué hiciste la carrera de pies? Buscar al hub De hacer las misiones Y se hizo de día O sea que estuve corriendo Por lo menos tres horas Por lo menos Título de entrada ¡Ay! ¡Tatatata! ¡Tatata! Tengo que expurar la ciudad No yo quería a Hoppe y en los niveles ¡Ay mira! ¡Wiii! Escudo de concentración Al correr generación Un escudo de concentración Que te provee el daño ¡Aceleración! ¡Aceleración! ¡Aceleración que te permite generar! ¡Ven! ¡In! ¡Tatata! ¡Ah! Es esta cosa que hace así ¡Uuuu! Supongo que seguir corriendo Pues ¡Ay! ¡Ay! No te encargas de que vuelvas a formar parte del mundo Tengo un encargo para ti Que debería avanzar ¡Eso es lo que quiero! Hacer misióncitas Y correr como pendejo He desbloqueado El... Ya no Habla con Noah ¡Cuánta Noah! ¡Oquito! He oído que hoy saliera al reformatorio en la ronda He oído que se muere por correr Es... También he oído que lo sé Puede que haya aprendido algo en todo su tiempo Confiar en la rubia Nadie confiaba en la rubia No sé por qué tú confiabas en la rubia La rubia Es más viejo Está bastante bien este sitio ¿Puedo quedarme un rato? Esperaba que lo hiciera ¿Y qué hay de lo de correr? Habla con Vilma Se dirá a dónde No diría estirado Diría agrandado Ese momento en el que no has crecido todavía Y crees que tienes superioridad moral completa Pues eso Por lo menos los controles se sienten genial Que es para lo que uno se compra el juego La historia no es una gran cosa, la verdad ¿Y la ropa? Uh, música La ropa Me ajustan las nalgas Me ajustan las nalgas Y encontrar los pequeños encargos Que haya esparcido Adquirir nuevas mejoras Aquí No hay ese botón Pantalla de progreso Una vista general de progreso De feita y de las mejoras disponibles Cursa A Para ver más información Y adquirir una mejora Para el movimiento Obviamente Este hace correr Usar X Para hacer ataques de movimiento Yo quiero movimiento Yo quiero movimiento Como para saltar los huecos Por No me desagrada Saltar más alto No Para que se active de otra forma La carrera de pared El combate Eh Repar Balancearse No entiendo cuál es la mejora Ah, las que están bloqueadas Estas son las mejoras Correr por pared Mirar Uh Carrera por pared doble Este lo tenía en juego base Ya no me lo estás bloqueando En un coso de Yo quiero la de girar Cuando cae Tiene la de girar Cuando cae Extender el deslizamiento No Este era lo que decía Combates Daño aumentado A mi me gusta correr En este juego Pero no en este juego En el 1 Me gustaba correr Evitar el combate Y seguir corriendo Porque se siente genial Ay, me obligan a conseguir El mapa de Bit ¿En serio? Eso Escojo este Dale aquí Ah, ya está fijado Ahora tengo que ir a hablar Con Berman ¿Por qué toma toda Antigua vida? Eso no se puede hacer, querido Te conozco Me gustó el detalle Es bastante evidente Que es lo que va a hacer El jugador Cuando vea a alguien Entrenando ¿Sabes? Pero estuvo dos años ¿Qué cuás? ¿Por qué el otro Tiene tan buenos detalles Faye también Resalta demasiado Deberían haberle bajado A los protas Para que no Resultase tan Vibrante Pero igual Tenían que venderlo De una forma ¿No? Su mundo se me ha abierto ¿Qué pasó? Ok, ok Creo que empiece a entender Que van a ver Quería hablar con Berman Son igualitas A los que estaban ahí A Dinis Lo cual está bien Porque decía Tenemos nuestra organización Y solo habían dos Cuando hables con Berman Nos encargaremos De resolver Su situación Con Dogen Podremos olvidarnos De todo eso ¿En serio? Ah, Ángel Se despide gente Detrás mío O no piensen Que me estoy enloqueciendo Recuerdo que En el primer juego ¿Pero qué puede ser Este mismo sitio? Ah, yo sí Tipo Mark Ah Sí, creo que De ese mismo Espacio Me pegué Una pequeña Doctorada Porque No saltaba bien La verdad Era yo Era yo Que tenía que apuntar Bien la La merilla del ojo El del punto Del centro ¿Está? ¿Está la marca? Ah, ahí Más allá Oh, está en este Ah, por acá No temblé No temblé De ver No Era una puerta Normal Era una puerta De historia Puerta de animación Y la textura Y la textura De Fate Y la textura De los demás Es como Me salta un poquito Mi abuelo Tenía unas palomas Que le llegaban A la ventana Tenían tanta confianza Que él podía Llegarlas a acoger E ingresarlas A la A la casa Se acariciaba Un poquito Los mostraba Y las volvía a soltar Y la paloma Completamente confiada Porque sabía que Por hacer eso Ya tenía comida El día siguiente La mañana Más gente Que se despide Otro día ¿Por qué no gira? Entiendo que Fueron dos años Acto Acogí la pared ¿Dónde vas? Vamos Papá 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 Sube las escaleras Ya por Dios Que me maté Y lo rápido Es una mitad Es muy útil Que se Tiene la vara De progresión Que me hicieron Comprar una cosa Y vuelvo a hacer El mismo Salto exacto Pensé que iba A volver Desde el principio No me molestaría Por el momento No me molestaría Repetir eso ¿Para dónde? Creo que acabo De dar la vuelta Sí Por acá Hacia la izquierda Reinicimos Daría los ataques Era más difícil Lo que Quierta 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 Lo presione Lo presione ¿Qué dice El drone Ganiendo base De peso? Y la puerta Ya está abierta Por acá Dice Por acá Y de aquí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, aquí Puedo hacerlo mejor Puedo hacerlo Mil veces mejor Si no me pierdo Al final Voy a iniciar Quiero estará Estar justo arriba ¿Por qué se golpeó? No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas ¿Qué? Sí, 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 sí. No quiero hacer el perfecto aquí, solo quiero que me descuente el tiempo en el que me quedé aquí viendo hacia dónde tenía que ir. Mira. Exactamente. Creo que mejoré 10 segundos o algo así. Era lo que dije que iba a hacer. Bien. ¿De aquí a dónde voy? A mí. Voy a comprar la voltereta, que es el movimiento que estaba buscando. El giro rápido, que también es el que estaba buscando. Exacto. El otro. Puedo comprar daño aumentado para ataques fuertes. Los ataques, no me gustan los ataques. No puedo aumentar nada. Voltereta o giro rápido. La voltereta la usó. Tengo para más. Ah, no tengo para más. Cortan 900 sin으로. Tengo para más. Istro rápido. Aprende a caminar. Logro desbloqueado. Y esto es la siguiente misión Para hablar con Nomad Mira ¿En serio? Así Así alargan la La duración Ah no Así le meten puntos de experiencia Siente bastante bien Estos controles Cuando se encadenan bien Son súper satisfactorios Más coleccionables Yo quiero niveles Niveles casi lineales En los que hayan Varias formas de afrontar los retos Pero dependa de mi habilidad No del farmeo O sea Hasta de pronto te compro lo del farmeo Pero no me quita los movimientos Que ya tenía en el 1 Por estos datos Nomad quiere que le ayudes Acá está haciéndote El chip de control ¿Por qué no te llevas todos? ¿Por qué esos científicos? No sé Bueno Parecen médicos Porque dice clínica Allá atrás No se dan ni por enterado De que aquí hay alguien Golpiendo el vitro Los dos años en la cárcel Le sentaron mal Ah La puerta está abierta Siempre me pasaba esto Olaba mal Había un metro Se construyeron un metro en dos años O sea Todo lo que ha tardado el metro de Bogotá Uy Pensor clase cuerpo a cuerpo No le casta No le No había aparecido bien la textura del brazo Y tenía una Una fisura Opa Yo quiero hacer parkour Acabo de conseguir otro chip Excelente Esto marcará la diferencia Te lo prometo Por cierto ¿Has hablado con Dogen? Te comenta que le debes un montón de pasta Por lo que hiciste Bueno Seguro que puedes arreglártelas Si no Me iré contigo cuando te exilien Me gustaba más cuando era una elección Artística La caja está ahí Pacífica meta Qué lentos Irreal esta pelea No quiero pelear Y me ha matado Me ha matado Paco Se ha matado Paco O Paco me ha matado Que hay el dilema Por cierto Hola gente Parece que ahora sí Tengo alguien viéndome Me resbale Me resbaló el joystick Completamente me da culpa Hay que saber aceptarlo Pero Voy a estar Dándole palo a ese juego Cada vez que me acuerde Lo sufrí demasiado Yo prefería cuando era Ah si eso iba a decir Que era cuando Selección artística Y no Representación de De la realidad aumentada Lo mejor Cuando te enfrentas a dos Es tenerlos En el mismo Punto De visión ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál era la condición? ¿Por qué? Ah Tengo que ¿En serio? ¿Sigue siendo tutorial? Déjeme libre Ahora tenía que hacer Ese movimiento Antes de Los combates Son lo peor De este juego Espero que no se esté Escuchando demasiado Los botones Yo soy un machacador No del juego No estigo El control Quería decir Habría muerto En la luna Eso es una mejor Ahora tengo algo Raro que hacer Se recuperaba vida Pegando más Pero no le estoy Prestando mucha atención La verdad La casta baja No se supone que No No Tenían un ataque Que era como Deslizante Y Dame punticos Cari muerto No puedes No puedes engañarme Acaba de ayudar A este Casta baja No Ok No ha salido A sus padres Lo dices Como si fuese Algo malo Sigue buscando Estas cajas De relés Por la ciudad Ayudará mucho A la carta exterior Vale Ahora tenemos Que entregar El primer paquete De ching Me lo imaginaba ¿A dónde está? En la marca De tu mapa Suena el Suena que es El sonido De De ambiente Mientras va corriendo Mientras va hablando O sea decía ¿Dónde lo entrego? Ah Y seguía hablando O sea Super ventríloco Dame documento ¿Qué? ¿Me maté? Pero estaba Haciendo la boteleta De una forma Más De bajar aquí Creo que estaba En el límite Estas fugas de red No me gustan Ah Pues va a dar mucho Me gustaba Me gustaba Porque antes En el 1 Estas marcas Eran simples Formas de No es que Sintestilla Marcas Del ambiente O sea Podría decir Hasta cierto punto No resultaba mucho Los obreros Lo habían dejado así Entonces Venga Te lo compro Por 20 Por 20 segundos No No mal guardias Pero por Dios ¿Dónde está el punto De entrega? Pequeño cambio De planes Quieren que utilicemos Otro punto De entrega cercano Y hay un montón De patrullas K-6 de por medio Probablemente En respuesta Al revuelo De antes Concentrate Si te detienes O cometes errores No llegarás No llegarás Tengo que concentrarme ¿Qué? Con cuidado No era Eso era un tutorial Déjame jugar Juego Me estás diciendo Que muchas formas De llegar Entonces Déjame usarlas Concentrate Si te detienes O cometes errores No llegarás ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si era por ahí Solo que no hice El ataque Como querían Que lo hiciese A ver si se acaba El tutorial Mucho tutorial ¿No? Pero el Está derrotado Alguien del Equipo de marketing Le dijo Que era muy obtuso Su Tutorial Pues pase de largo Es un tutorial Yo no quiero más tutoriales Déjame jugar Dejame jugar Dejame jugar Es esquivar Los guardias Porque como No me interesa Es que sea necesaria Malamente malo Sino que no me interesa Yo quiero hacer Yo quiero hacer parkour Yo quiero hacer parkour Yo quiero hacer parkour Que no te entra A ver Algo de la zona Se bloquean Con algo que no es Se bloquea Es una rata El coche Estás en el juego Es equivocado Me gusta Concentrate Si te detienes O cometes errores No llegarás No sé ¿Qué pasó ahí? O sea Fue como que Le pasó por un lado Y luego le dio la vuelta No Estoy seguro Concentrate Si te detienes O cometes errores No llegarás Si no lo hago Uy Dice Golpe rápido Con X Este botón Si es Ya la adquirí Proquí de la vuelta No os preocupéis Si hombre Ya le he ido Hace 20 veces Que mal posicionados Que son los guardias O sea Entiendo hasta cierto punto Intentas bloquear A una fuerza específica Que se llaman Los drones Sabiendo eso Porque los ubicas así Lo logré Está muerto No me hagas No me hagas Volver a hacer esto Que el primero Ya me jodía Por Inputs Y además La carga No es tan rápida Como debería Que hombre La pantalla Ya la leí En serio El bicho Se acerca Si estuviera más lejos Del borde Me daría un poco Más de Margen Pero Pero bueno Yo sigo Revisando el chat Nadie se anima A hablar No me importa Se lo piden Ustedes Hacen como El coso De Roblox A mimir No me interesa El combate En serio Yo sigo Cuidado Yo tengo que vencerlos A todos En esta Cositos de misión No me hagas Eso Quiero pasar Un buen rato Porque te pasaste Cuidado No te entropiedes Que no te atraves Sí Ya me lo mostraste Déjame fallar No necesito ver Todos los escenarios Donde puedo usar Esa técnica Aunque me la muestres Una vez Ya tengo ¿Por qué se va A la porra? Vengo Cuidado No Pero Es cuestión De ese Ayuda De Cos Eh Quitala Chicos Dentro Ya No 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 hay errores, no llegarás. Oh, este Kasek se va a acordar mañana. No puedo acabar con este tutorial. Ya lo creo. Hoy ya está ayudado a mucha gente en Facebook. Hablamos pronto. Uy, no vi las... Me gusta utilizar las herramientas del conglomerado en su contra. Las fallas publicitarias son perfectas para eso. ¿Puedo hacer ese equipo a donde voy? En la universidad publicitaria les envío un mensaje bien claro a los empleados. Con que uno de ellos abra los ojos merece la pena. Gracias por utilizar el servicio FIC de envío automático. El destino de la entrega está disponible. El pago será efectuado al completar la entrega. Vale, Fave. A mí me parece que estas medidas de sobra para realizar un encargo de... Al mismo tiempo que me muero, ¿no? Estás lista de... Fave, 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 Fave. Ya está disponible al destino del paquete. El pago será transferido al completar la entrega. Por el tubo, cabezona. Salto la valla. No salto con la valla. Creo que tengo que mantenerlo más presionado. Con misiones de menos de un minuto. Que en principio debería demorarse mucho menos la... La que es... La recarga. ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? Voy a intentar una vez más. Y si mis habilidades no me dan... ¿Puedo llegar? Punto de recogida cercano disponible. Insisto en que te tomes esta entrega en serio. Destino cargado. Pago a la espera de confirmación. los tubos no deberían estar en rojo no me resbaló el joystick si quieren cuenta y habilidad o torpes hay que evaluar la habilidad una torpeza es paradójico sí esto no 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 está allá arriba a ver la última la última sin meterme por caminos que no conozco todas las armas de cruptec que están conectadas bien bióticamente a su dueño lo cual tiene sentido de una forma más rápida de ver aquí sí lo que propostaba no jodas no logro lo intentaré por acostado no lo voy a lograr ya en menos de 20 segundos no sé por qué lo hago no sé por qué lo hago pero es como y un cómic pero que tengo ese camino pero necesariamente más rápidos porque siempre me llaman a esta hora encontramos... no 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 Ya volví, esta vez no se me olvidó reactivar el micrófono como hace tres sesiones. Ah, por aquí al lado. Ah, no se llega. Ah, es que la pendeja se cayó. Sí, sí se puede. Y que para la próxima me meto por aquí. Voy a hacer... Es adictivo. Es adictivo. Adictivo no. Adictivo. Muy bien. Acabo de hablar como cinco segundos ahí. Vamos por todo el centro. No, estaba ahí. Pero no sé cómo hacerlo más rápido. A tal vez me choqué. Es el rato del tamaño del coche. Está en su juego equivocado. Debería. ¿A qué juego le están haciendo referencia con eso? Ubicación del destinatario cargada. Se efectuará pago al realizar la entrega. Buena suerte. ¡Eso! 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 ...? ¡Eso! ¡Eso! ... creo que llevo dos segundos de ventaja no era ahí en vez de darle la vuelta saltar a través pero caí un poquito a la izquierda y seguramente que me dan desde esto experiencia experiencia de vida me gusta la primera corriendo estamos muy decepcionados quien necesita un envío de 40 segundos en serio eres no sé un hacker necesitas quien ve una mejor estrategia que la que estoy haciendo yo y yo obviamente no pierdo como dos segundos ahí fue fate se decidió no levantar las rodillas llega si lo hice solo me da 100 puntos no me vale la pena donde estaba la siguiente misión que me dijo no cuando se empezó a mover erráticamente pues me asusté pero había sido porque ya estaba activando vamos con la historia aquí estás puedes partirme las piernas tengo que hablar con Moa hasta cierto punto entiendo que hayan creado un solo nivel un hop nivel narrativo también tiene sentido pero yo quería hacer tiempos aquí en la pantalla de mi base para que te acuerdes de que es mi base todo bien qué sentido tenía eso entiendo los demás sin turismo mira Noa tiene mejores texturas también está jugando go ya ya decídense este juego no tiene ningún sentido ya lo tengo face me gana vacío aún podré tienes una incursión para mí así es ven mira laboratorio las paredes a la protección de frutas y qué caro yo para hacer de mí un tercio del botín jalef morales te llevo en el limbo la canción ni siquiera es así me veo y me siento como aquel que está muriendo por tenerte de la vista por qué en porcelana pobre hombre a leer no conozco la zona acabo de salir de presión podría haber pasado podría me hizo gracia y así llego más lejos un tío como si se hubiera dado en la barbilla me está dando dolor psicológico tengo un la historia principal que ¿Qué pasa por aquí? Ya no se puede por acá La misión empieza aquí abajo ¿Qué te alcancé? ¿Por qué? ¿Se ha encontrado una ventana? ¿Es mentira lo fácil? ¿Qué rato? ¿En serio tienen tan poca seguridad? ¿Quieres abordar? De todos los modos me sentiríamos como lo entiendan ¿Qué se supone que se identifica él? ¿Que tienes una reputación? ¡Uh! Tienen sonido 4D No sé si ustedes lo reciben así Pero cuando me habló a la derecha Lo escuché solo en la derecha Bien O una trampa Porque estos juegos siempre tienen trampa No sé si ustedes tienen trampa Cumpre con tu parte Y Facebook La audiencia Ya lo hago Te he preparado una tirolina hasta la ventana Solo tienes que desviarte ¿De carajos estoy? Ah, I mean ¿Ves? Me gusta el nivel Me gusta como se ve, no sé Cómo se va a desarrollar, pero Me fui un poquito a la derecha ¿Por dónde paso? Por aquí no paso Cada vez me gusta menos esta incursión Me gustará más cuando acabemos, ¿no? Sí, eso espero Sí, pero estaré encerrado Vale Lo vi ahí en el centro Ah, salto por aquí y caigo Ok, esta parte ya no tiene sentido Ah, sí me devolví Yo digo Si es una empleada ahí ¿Cómo hace para llegar a Sophie? Eso ni el arquitecto más loco Vale El arte Podría activar la visión Ah, pero eso me la deja regalando La satisfacción de descubrirlo Por mi cuenta ¿Por qué? Cerrate Yo no la activé ¿Por qué me la activo? Cojete del muro Si el nivel está bien hecho Deberían haber casitas resaltadas Para que yo use No deberían durar tanto Deberían durar tanto Deberían durar tanto Y balarte Que sirve para El parkour No soy sospechoso A ver Ya pasó la noche O sea Este es el primer día Que he estado aquí Fate Guardias O sea Con un solo guardia Armado Ya No ¿Qué para qué? ¿Qué para qué seguir viviendo? ¿Suelta es aquí o? Te reventan A balazos Los accesores Podrás escalar Por uno de los huecos Del asentoro O subir de última de uno Los accesores Más fáciles De abrir del mundo Por todas Sobre el start Rindadísimo Y de aquí Para Tengo que desbloquear El giro rápido El giro rápido Por fin Puedo informarle De que hemos terminado La transferencia De la fe De una Que puede estar Líptica De la Comunidad Excelente Para Para Si Si Los botones Se me embolatan Y Ahí estamos Y me mató El ascensor Me apagaré Eso era lo que iba a decir Esa es la de junta Súper suspendida Pero repito ¿Cómo viene La gente Trabajar? ¿Documentos? Me gusta La sala de juntas Suspendidas No fuera rico Multimiestra Millonario Millonario Estivar la visión En el futuro En el futuro Esa es la clave Eso es Sarigüeya En colombiano Y Zorro En portugués Yo pensé que iban a sonar Los anuncios Los anuncios De creo Uh La ocasión ¿Haces conmigo? ¿Haces conmigo? ¿Haces conmigo? No puedo No puedo jugar No puedo jugar Con la visión Apagada Solo en los momentos El juego Ya lo encontré Pero me caí Debería haber hecho Solo Solo el salto Salto alto De borde Podría ser Un coleccionador Desde las ventanas Son Super grandes Para que dos Ejecutivos Hagan parkour En ellos ¿Trabajas aquí? Digo Hay gente Que trabaja aquí Que incómodo Llegaron Los splinter Z Yo quiero irme Que parece Que es la rubia Tal vez Que bien Pude cambiar La orientación La orientación Se me olvida Que un toque Es distinto A mantenerlo presionado 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 Si eres japonés Eso debería enorgullecerte Tu jefe Espera tanto de ti Que te presiona Me giró Esa mano Serio Serio Ahí si no se agarró Que no se agarrar Que no se agarrar No se agarró No se agarró No se agarran No se agarró es así que el primer nivel real y mi reflejo porque puedo entrar rompieron la cadera ese hombre y me encanta como estas corporaciones no no guardan la luz no cuidan la luz Splinter Cell me robo lo que te robas porque voy a narrar ladrón es una píldora de suicidio corre eso tiene todo el sentido del mundo y dame una ruta clasificador de distancia está vestido igual ah no está de azul sigue saltando tenía que saltar a la derecha a pie el camino cuando estaba pero ya salgo de aquí y supongo que terminará el primer nivel y podré descansar el día de hoy y que sí que sí ahí está y no uso el apoyo y eso fue épico salte ahí mira el reflejo pensé que era pensé que eso era pero qué dónde no vi el camino siempre hay un camino si no no sería un juego no sería una cinemática alguien estaba muy orgulloso de esos de esas animaciones vamos corriendo la gpu me está explotando en ese reflejo ¿dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿dónde? aquí no hay lado se activa la ah por acá ¿qué presión es de aterrizar? por favor por favor ¡sí! Bueno, voy Me mandaste ahí Llegó a base, llegó a base, ¿qué está? ¿Qué documento? ¿Cuántas veces pasé por aquí? Pista negra Uh, que tuve mejora, voy a comprar ese coso Es el de giro rápido Para cuando se está tempando entre lados Creo que es una explicación Quiero ver el desenlace Yo no fui Te mató el que estaba Tenemos que hacer todos los estereotipos De ciencia ficción Hombre, Ricardo lo hizo bien Esto no es distópico Las corporaciones ya dirigen tu vida Querido oyente Solo tienes que revisar un poco Verás que efectivamente Nestlé, Coca-Cola Todos esos Son súper distópicos Las petroleras Pues más todavía Las de las frutas Por Dios, las de la fruta Monsanto Monsanto Supongo que cuando hablan de Hibridación Piensan en Monsanto La modificación genética No está mal de por sí Pero Monsanto es una parquería A niveles morales No a niveles técnicos No es que vayan a generar una planta Que disuelva tus órganos Al comerse Van a intentar Bien, que son estos kits Son No La palabra son Artísticos No Decorativos No 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 Es la palabra que estoy buscando No 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 ¿Puedes saltar en las duchas? Ahí colgado echándole de champú al compañero que se baña. Para que nunca se le vaya la espuma. Música. Ah, mira, otro kit. Cosméticos. Marco de insignia. Son demasiados para el primer nivel, diría yo. Podría ir a... Ya, pero bueno. Es salir. Sí. Ay, se salió del todo. Pues vale, ha sido un placer. Casi las dos horitas. Pues bien, perfecto por mí. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden darle al follow. Si no le han dado, no se olviden de... Dar suscripción, sí. Pues eso, comentar, lo que sea. Que trato de compartir un poco de lo que me gusta. Un poco más. Y ya. Eso. No se olviden. 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 Gracias por ver el video.